os estaréis preguntando por qué no he subido vídeos en estos dos o tres años que han pasado y de pronto estoy subiendo uno vale a ver lo primero es hola qué tal después de tanto tanto tiempo sin subir un vídeo sin escuchar mi voz he vuelto a considerar la opción de volver a este mundillo por una simple razón y es que este canal que como sabréis los que ya habéis suscrito aquí mucho tiempo he estado compuesto por tres individuos y al final pues me quedé yo y otro más y al final pues se dejó el proyecto pasará a ser un canal de varias personas me explico en este canal estaremos unas seis personas que nos dedicaremos a grabar tanto gameplays como análisis de videojuegos o de películas de cine o de animes o de música también habrá tutoriales y a lo mejor algunos vídeos de información sobre el soft combat y del jagger que es una especie de juego que ya se explicará en algunos de los vídeos que que seguirán haciendo la cosa es que las personas con las que voy a hacer este canal va a ser unos amigos los cuales pertenecen la gran parte al canal de brutal del show que no lo conoceréis muchos pero he participado en algún que otro vídeo y se basa en sketches y básicamente es hacer el un poco el gilipollas no pero bueno así no lo pasamos bien y hacemos el tonto un rato y si funciona funciona y si no pues lo seguiremos haciendo porque nos divertimos mucho haciendo eso así que principalmente eso es para este vídeo este vídeo sirve más bien para comunicar lo que va a pasar con los canales tanto con el este como con el de brutal show que como será una especie de nos juntaremos por así decirlo yo colaboraré con con este canal y ellos también colaborarán con este haciendo sus vídeos y sus movidas y poco más ahora aquí os dejaré en la pantallita el un enlace al canal de del señor brutal junto con las secciones que van a ver en el canal también dejaré en mi twitter y el de y el de brutal y poco más espero que la gente que sigue por aquí no se haya ido creo que no habrá muchos suscriptores fantasmas ni nada por el estilo y si no pues toca crecer otra vez desde cero que no pasa nada que haremos los vídeos para divertirnos que es lo principal no para escalar y conseguir dinero porque si no nos tendría gracia en fin un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo que hagamos